Y casi nos casamos. Si ustedes no hubieran aparecido por madillo, la Maya y yo seríamos marido y mujer chico. Ay, hermano Rafa, volviste a ser el mismo hablador de siempre. El hablador, como el mentiroso, marcan su camino y nunca por ningún motivo se apartan de él. Hablo del Mario. Voy a cancelar una deuda y es algo. Lo ven, no te demores. ¿Eh? Y eso, es una avioneta llegando ya a Valladolid, para. El pájaro de metal surca los cielos con destino en el oriente para dirigirse raudo hacia la extensión de terreno especialmente dispuesta para su aterrizaje. Y posterior de colaje. ¿Y eso quiere decir que qué? Sí, ¿por qué va a ser, Pau? ¿Por qué va a aterrizar, oye? Oh, madre. Sí, me voy a un avión en el mayor par. ¿Y eso qué será? Que te lo explique el madre porque no entiendes nada. Ya, me la dedico. Si tenemos una serie de elecciones, eso debe ser los políticos de la vez pasada. Le, Maya, tú hablaste con Lili sobre el asunto de Nelson. Ay, no, está más triste. Y el otro día me di cuenta que estaba llorando a escondida. Ay, yo me siento culpable por eso, Maya. Claro que yo no obligué a Nelson a que se volara con la francesa, ni mucho menos. Pero si le hubiera dicho que no a mi compadre Juan Gregorio cuando me dijo que le cuidara a la mujer, esto no hubiera pasado. Bueno, lo de ellos tampoco era un noviazgo así tan, 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 tan formal. Voy a cancelar una deuda que tengo, ya vengo. Julio. Yugo. Yo le debo a tu viejo lo de la caja de whisky, ¿viste? Ah, Maya, ¿y ahora qué? Mira, Rafa, todavía cancelando deuda como plebe de a medio mundo. Oye, Rafa, apúrate que mi papá me está esperando. Rafa, vamos, oye. Ya nos vamos, ya nos vamos. Pero entonces no te puedo dar 15 pesos por caja. Ya está decidido, nos vamos a casar. Solo vamos a esperar el tiempo necesario para los preparativos. Ajá, sí. Y ya le pediste el consentimiento a don Emiliano. Yo estoy seguro que don Emiliano no se va a negar. Yo no sé qué le dio a la vieja Sara Teresa, pero don Emiliano ha cambiado conmigo. Ay, Rafa, ¿entonces qué? Ay, Pipe. Mira, es que lo que tú me estás pidiendo es lo que me queda de las ganancias del último negocio. Mira, lo que tengo entre manos es grande. Es el negocio más grande y es el último que voy a hacer. Yo no te voy a obligar a que te meta, pero sería una bobada que no lo hiciera. Bueno, pero qué tan grande, ¿eh? Un barco entero. ¿Qué? En esta me la juego toda, Rafael. Me la juego toda. Y después me retiro. Y yo quiero que te la juegues conmigo también. ¿Nos retiramos, entonces? Ve, Pipe. Espera, ¿tú crees que con lo que ganemos yo puedo comprarme la finca que siempre querés? De aquí en adelante van a hablar del hacendado Escalona. De verdad. Oye, Pipe, lo que pasa es que me va a tocar pedir limosna para poder invitar a la Maya a comerse un helado. Pedir limosna, ni qué pedir limosna. Dile ese par de sinvergüenzas que inviten. O si no, para que son los amigos, ¿ah? Hasta luego. Hasta luego. Plaza. Padre, no te vayas a gastar toda la plata, ¿viste? Que quede para... Para lo que sabemos. Sí, no hay problema. Las incógnitas en agrupamiento son pésima instrucción, como diría un gran educador amigo mío. Ay, ¿qué? ¿Cuál es el misterio? No, no hay ningún misterio. Simplemente que Paballo me recuerda que tengo una deuda con él y quiere que se la cancele. Y yo quiero que ustedes dos sean mis padrinos. Yo me niego, jamás propiciaré el sacrificio cruento de un ser humano. Y menos cuando se trata de un gran amigo mío. Que no te escuchen a Maya y que esas piernas no te van a dar para correr. ¿Ve? ¿Y ese ruido? ¿El ruido? Yo no oigo nada. Estamos oyendo como una música, ¿verdad? Como la música que anuncia la llegada de un nuevo día. Señoras y señores, queremos indicar... Dios mío, miren eso. A toda la guerra, en la guerra, en la guerra, al gran espectáculo de monta brasileña, para la frontera. Y esas mujeres con una aparición, una aparición en un cuero, diría. Y de dónde salió ese alejante monumento, ¿eh? Al gran espectáculo de monta brasileña, Nara da Freitas. Venido directamente de Brasil. Nara da Freitas. Tiene un nombre brasileño. Todo el poder de asistir próximamente a los que aparecen. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Tienen habitaciones? Sí, señor. ¿Cuántas habitaciones quiere? ¿Cómo más, señor? Dos. Mira, en estos sitios es mejor así, Nara. Mientras tú descansas, yo me ocupo de ver si puedo conseguir un local. A ver si podemos estrenar esta misma noche, ¿eh? Está bueno. Obrigada. La presencia de esa mujer en el pueblo ha causado una gran indignación general. No, lo comprendo perfectamente, don Alfonso XII. ¿Alguien sabe cómo es el espectáculo? Ya se lo podrán imaginar. Si salió medio desnuda por las calles del pueblo, ¿cómo saldrá en el espectáculo? Déjeme ver. La reina de Copacabana, la locura del trópico, la novia de Changó, la sucesora de Carmen Miranda. Padre, usted hace poco no presentó una película de Carmen Miranda, ¿cierto? Era una película de chistes. Además, en este espectáculo yo no veo dónde está el chiste. No entiendo yo qué tengo que ver. Porque si la gente está indignada, lo más lógico es que el señor alcalde suspenda la función. No, no, eso sería atentar contra la libertad de expresión. Y todo el pueblo se nos vendría encima. Se lo va a preguntar, no entiendo yo qué tengo que ver. General, la única manera que tenemos de evitar este bochornoso espectáculo es que no encuentren dónde hacerlo. Lo del teatro ya está resuelto. Lo de la sala de fiestas de la alcaldía y la plaza de ferias también está resuelto. El único lugar que queda libre sería la Casa de la Cultura Ulises Dangón Coronel. Para eso no necesitaban todos venir en comisión. Por supuesto que en la Casa de la Cultura Ulises Dangón Coronel, el que yo patrocino, no se va a presentar ese dichoso espectáculo. Hombre, Rafa, ¿cómo así que te quedaste sin cinco? Oye, yo necesito la plata que te presté. Bueno, papá, ¿tú crees que yo me voy a robar esa plata? Déjame terminar de hacer el negocio que estoy haciendo y te pago lo que te debo con los intereses que tú quieras. ¿Qué, Rafa? El problema no es de intereses. El problema es que tengo que devolverle la plata al tipo que me la prestó. Bueno, habla con el tipo. Dile que te dé más tiempo. Ofrécele los intereses. ¿Y usted recomendaría, digamos, que un 5%? Bueno, ¿y qué tal que el tipo diga que no? ¿Y por qué va a decir que no? Si él te prestó la plata, debe saber que tú eres una persona honorable de familia importante en Valledupar y que no te vas a robar esa plata. Además, hoy en día nadie rechaza un interés del 5%. Tranquilo, hombre. Buenos días, señor Vallo. La fiesta de San Dígimo fue ayer. Sí, sí, no lo había olvidado. ¿Se comprometió a pagarme antes de ese día? Es que estaba pensando si podíamos alargar el préstamo dos mesesitos más con intereses, claro está. Necesito mi dinero o en caso contrario su prenda de garantía. Es que, mire, mi papá no está y regresa hasta dentro de dos meses y yo no tengo de dónde sacar... Mire, en este momento estoy con una cosecha de arroz. Usted invierte la plata que me prestó en esa cosecha y saca buenas utilidades. El gallo, señor Paballó. Señor Espuelas, es que lo necesito para la próxima feria. Mire, llévese esos tres. Esos también son buenos gallos. No me hagas recurrir a la autoridad del gallo, por favor. Señor Espuelas. Señor Espuelas. Teme más tiempo, por favor. Estoy acostumbrado a que la gente cumpla con su palabra. Buenos días. Señor Espuelas. Por favor, propóngame algo distinto, lo que usted quiera, cualquier cosa. Tal vez hay una solución. Un amigo mío, Flavio, ha tenido dificultades para presentar un extraordinario espectáculo cultural que trajo el Brasil. ¿Y? Tal vez usted pudiera prestarle la gallera para ello a cambio claro de la deuda. No, lo siento mucho, señor Espuelas, pero esta gallera es un templo al coraje y no un burdel. Bueno. Es imposible. Era solo una idea. Señor Espuelas. No sabía que usted era un protector del arte. Es una cuestión sentimental. Mi madre era bailarina. Le conservaré el nombre. Y espero que sea tan fiero como el moro de Onesia. Es que mire, si acepto su propuesta, mi novia no me vuelve a hablar. Mi papá me mata cuando regrese. Sí, y me echo de enemigo a medio pueblo. Por favor, ofrezcame algo diferente. Solo quiero ayudarle a un amigo. Está bien. Para que usted y sus amigos puedan disfrutar del espectáculo. El alcalde no les facilitó la plaza de feria. El doctor José María se negó a alquilarles el teatro. El general Dango no les prestó la Casa de la Cultura. Y José Paballo, aprovechando que los papás se fueron de viaje a bailes, alquila la gallera. Pero, ¿qué explicación te dio? Ay, nada, cualquier cosa. Que patatín, que patadá y me sacó el cuerpo. Mira, en mi casa están furiosos con él. Es que no es pa' menos. Yo no sé qué le pasó a José Paballo. Pa' mí qué se volvió loco. Pues si se volvió loco, peor pa' él. Porque no pienso volver a dirigirle la palabra. Oye, Pau. Cuando hablaste con José, Rafa estaba con él. Y ahora con ustedes, llegada directamente del Brasil, Nara da Freitas, la reina de Copacabana, la sucesora de Carmen Miranda, la locura del trópico, la novia de Shangó. Générique Ay, yo tengo que conocer a esa mujer. Tiene la sorpresa más triste que he visto en toda mi vida. No, 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 no. Ay, me nada las freitas, yo te voy a conocer. Y ustedes me van a ayudar. Anteanoche no viniste. Ayer viniste y te fuiste temprano y hoy ya te quieres ir. Eso no va conmigo. ¿En qué anda? Yo estoy dedicado a la composición, May. ¿En tu casa o en la gallera? Ay, Pau, no empieces a sembrar la cizaña. ¿Qué gallera ni qué gallera? Pa' creerte. ¿De verdad? Estoy escribiendo un canto para el cumpleaños de la vieja Sara. Y todavía no he logrado hacer nada bonito. Y yo quiero que sea un canto bien bueno porque la vieja Sara se merece lo mejor. Bueno, pregúntale a Colacho que me está ayudando. ¿Entonces no estás yendo a la gallera a ver el espectáculo de la brasilera? No, no, Maye. ¿Qué brasilera ni qué brasilera? Yo dedico mi tiempo a cosas más interesantes y más serias. ¿Ah, sí? Muy interesante debe ser desde que tu amigo Paballo les alquiló la gallera. Bueno, esos asuntos de Paballo no son asuntos míos. Pero si es tu amigo, lo has debido aconsejar para que nos eche de enemigo a toda la gente importante del pueblo, Rafa. Yo se lo dije, Maye. Y Paballo ya está bien grandecito. Y tiene cartón de bachiller. Y debe saber por qué hace las cosas, ¿no? Yo soy su amigo pero no tengo que meterme en sus asuntos. Bueno, yo me voy. Hasta luego. Oye, Rafa. ¿Vas a seguir componiendo? Sí, porque si no, no termino el canto para la vieja Sara. Definitivamente yo tengo los mejores amigos. ¿Sí? ¿Se ha conocido? ¡No, no! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, yo pasaba para saludarla y para felicitarla por el espectáculo. ¿Va a embora de aquí? Y yo no sé si usted me vio, yo estaba ahí en primera fila, antes de ayer, ayer, hoy, y pienso venir mañana también. Vete. Bueno, mi nombre es Rafael Escalona, yo soy compositor y por eso pienso que puedo entender su trabajo más que nadie. Si no va a embora, voy a comenzar a gritar. No, no, por favor, no se preocupe, yo no quería molestarla, solo vine a saludarla. Buenas noches. Buenas noches. Si quiere verla, ¿por qué no se limita a verla cuando ella quiere que la vean? Lo lamento mucho, muchachos, pero juego es juego y el que gana cobra. Ley de vida, mi estimado empresario artístico. Pero yo propongo que debe darnos la revancha, ¿verdad? A ver, ¿cómo no? Mañana, por ejemplo, podría ser. Cuando ustedes quieran, pero tendrán que jugar mucho mejor para ganarme. Por supuesto que sí, hombre. Mucho gusto. Mucho gusto, don Flavio. Encantado. Mucho gusto. Por culpa de tu amistad, mi orgullo está seriamente lastimado, Rafa. Hombre, yo a ese tipo he podido ganarle con una sola extremidad superior. Mejor dicho, con una mano en la cintura, oye. Yo no puedo... Necesito que me hagas otro préstamo. ¿Otro más? Sí. ¿Y esta vez para qué, Rafa? Es que necesito comprar todas las localidades para el espectáculo La Brasilera. No, 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 no. No, 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 no. No es culpa nuestra, sino del alcalde que prohibió que hiciéramos publicidad al espectáculo. Pero usted dirá cuándo terminamos con las representaciones. Así es. Yo le diré cuándo. No se sabe. Y nunca se debe saber el trato que hay entre usted y yo. Eso se da por descontado, señor Espuera. Sabe, hay un muchacho, un tal Escalona, que anda detrás de Nara. Yo mismo lo sorprendí espiándola en su camerino. Nara suele enloquecer a todos los hombres. Pero no se preocupe que ya no se enloquece tan fácilmente. Y eso es lo que importa. Mis cartas dicen otra cosa. Y yo confío en mis cartas y en la debilidad de la especie humana. May es la hora de la siesta, así que debe andar por la casa. Es que precisamente venimos de allá, Pipe. Bueno, yo tampoco sé darte razón porque él por aquí no ha pasado. Bueno, está bien. Será no seguirlo buscando. Vamos, Pau. Vamos. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo hiciste para venir? Papá y mamá se fueron para fundación con Elena Lulice. Y como no tenía con quién avisarte para que vinieras a verme, entonces les dejé dicho que venía de compras. Yo me contagiaste tu locura y cada día me tienes más loca. Loca por ti. Y yo por ti. ¿Pipe? ¿Pipe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pipe, mira, es que por favor se oye a Rafa. Dile que es que mi papá quiere hablar con él. Ajá. Y si ves a Paballo, dile que se puede ahorrar todo su regalito. Porque no lo voy a perdonar ni aunque me lo lleve de rodillas, ¿oíste? Ajá. Ve que le des mi recado a Rafaela. ¡Ve, Mayer! No conozco nada. Yo solamente voy del hotel al trabajo, del trabajo al hotel. Ay, hombre, es una lástima, ¿no? No, no es una lástima porque, este, bueno, este, Valledupar y toda esta región es un, pues, muy bonita, ¿no? Fíjese usted, eh, nosotros tenemos la Sierra Nevada, que es una sierra, pues, bastante nevada, con indios y plantaciones de algodón, bastante algodón. Y, bueno, a mí me gustaría, pues, que usted saliéramos de paseo para que usted conociera el paisaje, ¿no? Que es bonito. ¿Por qué no? Sí. ¿A dónde vamos? ¿De verdad le gustaría salir conmigo de paseo? Sí. Bueno, yo tengo un camión, ¿no? Bueno, es un camioncito, es un Chevrolet. Bueno, es un Chevrolito, pero está dañado. Ah, se me había olvidado que estaba dañado, sí. Este, bueno, pero no hay ningún problema porque yo esto lo soluciono en un minuto. Yo voy y vuelvo, la recojo enseguida. ¿Me espera? Con permiso, sí, ya vengo. ¿Eh, Pipe? ¿Pipe? ¡Oh, Pipe! ¿De dónde estará metido su carajo? ¡Pipe! Qué raro porque aquí están las llaves y el sombrero. ¡Ve, Pipe, yo me voy a llevar tu camioncito! Pipe no lo sabe, pero va a sacar a pasear a la brasilera. Vamos, Pipe. ¿Pero este qué va a hacer? ¿Por no sé? ¡Ay, la ropa, Pipe! ¡Ay, la ropa, Pipe! ¡Ay, la ropa! ¡Ay, la ropa, Pipe! ¿Qué? ¿André vamos a ir? Bueno, dejemos que sea el viento quien lo decida. Él sabe de caminos más que yo. Si el vecino y te acaba con José, entonces tienes que hacer un esfuerzo para no seguir pensando tanto en él. Pienso en él para tenerle más rabia. Es que lo que me hizo no tiene perdón. Y la única explicación es que está interesado en la brasilera esa. Los hombres son una desgracia, Matilde. Pues sí, son una desgracia. Esa no es la brasilera. La brasilera con el pipe. Bueno, el pipe es que perdidamente enamorado de la molinera y ahora paseando con la parecida esa. Son todos iguales. La única afortunada eres tú ahora que Rafael puso los pies en la tierra. Ojalá no te cambie. Coge mi camioncito así como así. Y tú te ríes. Vamos medio emperoto, quién sabe para dónde y tú te ríes. Piensa que no somos nosotros y dirás que es para reírnos. O piensa que somos nosotros y dijimos de reírnos. ¿Qué está pasando, Rafael? Es un retén de la aduana. Claro que nosotros no tenemos problemas porque, bueno, el contrabandista es contrabandista. Es el pipe. ¿Qué estás falando? Yo creo que debes esconderte ahí abajo. ¿Por qué eso? Mientras pasamos el reto y nada más. Y es que los guardias pueden ser de Valladupar y uno sabe lo chismosa que es la gente en Valladupar. Ese no es el camión del pipe, Zocarrás. Ese es. Así es que de pronto tendremos un plato jugoso, compa. ¿Y qué, pipe? ¿Viaje de negocios o viaje de placer, pipe? Sí, que, pipe, ni que nada. No te das cuenta que soy Rafa. ¿Y tú qué haces en el camión del pipe? Bueno, porque el pipe me pidió el favor que lo manejara porque él lo mandó a arreglarse unos días y quería saber cómo había quedado. ¿Y qué llevas ahí atrás? Nada. Mira, si fueras el pipe, no te creería ni jurando sobre la cruz bendita. Pero a ti te creo, Rafa. Está bien, gracias. ¿Puedo seguir? Gracias. ¿Y qué tenía? Pues no, no, no. Yo le pido que usted revise bien el camioncito y cumpla su deber, por favor. No, no, tranquilo, tranquilo, Rafa. Yo te creo, tranquilo. No, no, yo insisto, de verdad. Bien pueda. Bueno, a ver, si tú insistes... Está bien, pero no hay necesidad... Que por favor, yo insisto. Yo te creo, ¿no? Yo insisto. Ese no es el carro del general Ulises Tanguán. ¿Para pasar algo? No, nada, general. Una revisión de rutina ahí nomás. ¿Puedes revisarte lo que quieras? ¿Cómo se le ocurre que lo vamos a revisar a usted, general? Ah, no, 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 no. Por mí puede revisar que yo no me voy a poner porque yo soy un fiel cumplidor de la ley. Mire, general, revisarlo a usted sería un irrespeto. Siga, por favor. Gracias. Don Alfonso XII, vamos hasta mi casa, nos tomamos un oporto, hablamos lo que tenemos que hablar y les prometo que a las seis en punto están de regreso en el molino. Eso es muy amable, general. Guardia, es que pasa algo aquí. No, no, señor, nada. Bueno, será la primera vez que el camioncito del Pipe socarrá. No va cargado de contrabando. Ajá. Vamos, pues. Vamos. ¿Oíste eso? Tengo que estar en el molino antes de las seis. El sombrero del Pipe me salvó la vida. Un buen sombrero puede salvar mamá a la cabeza. Eh, caballero, yo insisto en que usted revise bien el camioncito para que se dé cuenta que yo no tengo ningún matuto. Este es desgraciado, ¿por qué será tan terco? De esta no lo salvamos, Pipe. Venga. Compa, ven, no te preocupes por lo de allá atrás. Ven para acá. Mira qué más interesante el contrabano que viene acá adelante. ¿Qué tal, hermano? ¿Usted qué trae? ¿Qué va a decir cierta personita cuando lo sepa, Rafa? ¿Ah? Está bien, Nara. Ponte cómoda. Muchachos, ven acá un momento. Ah, Rafa. Esa es la artista brasilera que se está presentando en Valledupar. ¿Brasilera? Sí, así que por favor, un poquito más de discreción y silencio. Yo tengo unas invitaciones para que vaya a ver el espectáculo de ella. No tienen que pagar nada. ¿La mesa otra? Está bien. No le vayan a decir nada a la maje. Rafa. Puede seguir, Rafa, puede seguir. Está bien. Bueno, Nara. La única solución es hablar con Rafa. ¿Cómo se te ocurre, Pipe? ¿Que no le vamos a presentar como a Dani lleva? ¿Que le vamos a decir, ah? Que estábamos jugando una partida de dominó. Ya no olvídalo, Pipe. Lo nuestro no puede saberlo ni siquiera a tu mejor amigo. ¿Qué? No, lo que fuimos. ¿Y ahora, por dónde nos llevará este infeliz? Rafael es alegre, divertido y tierno. Uno de los recuerdos más lindos que voy a tener en mi vida van a ser los días y las noches que pasamos juntos en la sierra. Suerte para ti que tienes bellos recuerdos. Pero también hay recuerdos de los que no me quiero acordar. Fabriciana, Dinaluz. Lo que pasa es que la sierra cambió todo eso. Que no te lo puedo explicar porque tiene que haberlo vivido para entenderlo. Cambió él, cambié yo, cambió la vida. Bueno, pues me alegró por ti. Y Anastasio Espuela ya se te salió del pedacito de corazón que te estaba ocupando. La sierra borró su imagen de mi pensamiento y su beso de mis labios. Ahora aquí, aquí y aquí solo está Rafael. Y aquí, aquí y aquí solo está José Paballó que tuvo que hacerme lo que me hizo. Don Alfonso Doce, para hablar de cosas importantes no hay mejor compañía que una copita de oportunidad. Si usted lo dice, tiene que ser cierto, general, hombre. Yo estimo mucho al general Ulisse. Pero me da una pena con desideria. ¿Por qué? ¿De qué crees tú que van a hablar? Al general se casa con desideria. Tú con Rafa. ¿Y yo? ¿A vestir santos por culpa de una brasileña? Yo la conocí una mañana Yo la conocí una mañana Que llegó en avión a mi tierra Y cuando me la presentaron Me dijo que era brasileña Ay, seguro cruzó la frontera Pa' venir a meterse en mi alma Ay, seguro cruzó la frontera Pa' venir a meterse en mi alma El amor no tiene frontera Es un sentimiento muy grato Y eso explica que un vallenato Enamore a una brasilera Y es lo que a mí me obliga, muchachos A quererla de esta manera Y es lo que a mí me obliga, muchachos A quererla de esta manera Si la maya se llega a enterar de esto Lo va a fusilar Y si yo no llego antes de las seis a mi casa Los fusilados seremos dos ¿Y qué pones a hacer tanto justo ahora? Acabas de mí, coñecer Más sabes que a unos pocos días Yo tengo que ir Yo no voy a dejar que te vaya, brasileña Vos se ten que hacer Cuando me vaya de aquí Será para siempre Se perdió la nube El avión sobre el cielo El vallero par Me dejó llorando su amor Mañana la voy a buscar Pero si no me quiere mirar Cojo mi camino y me voy Pero si no me quiere mirar Cojo mi camino y me voy Mañana la voy a buscar Y si no me encuentro con ella Cogeré para la frontera Cerca de Belén del Pará Porque como ella es brasilera Debe haberse ido pa' allá Porque como ella es brasilera Debe haberse ido pa' allá No quiero ir más Diciste que el paseo era para mí Como si era paisaje Eh, nada No, no quiero Eh, nada Escuchame No Está bien Si no me escuchas a mí Escucha al río En las aguas del Orinoco Y en las aguas del Amazonas Te dirán que andaba escalona Más desesperado que un loco Porque mi amor es más tormentoso Que en las aguas del Amazonas Porque mi amor es más tormentoso Que en las aguas del Amazonas A mí me dolió que se fuera Pero ella me dio a comprender Que los ojos de una mujer Dicen cuando quieren de ver Y como el que se queda Se queda Triste se quedó Rafael Y como el que se queda Se queda Triste se quedó Rafael Estáis loco Dame un beso, brasilera El primero El único El último No podemos seguir aquí, Pipe O le da el beso O me bajo así como estoy Y el beso se lo doy yo Si alguien distinto que yo Te besa en la boca Se merina con mi rabia de fiel Tenemos que hacer algo, Pipe No te extrañes pues, brasilera Si algún día me ven por allá Que me encuentres en la frontera Cerca de Belén de Pará Y que quizás me quede con ella O yo me la traiga pa' acá Y que quizás me quede con ella O yo me la traiga pa' acá Yo tengo una pena en el alma Yo tengo un profundo dolor Como en la novela que en Naima Era una aventura de amor Y que a ella no le ha costado nada Y a mí me costó el corazón Y que a ella no le ha costado nada Y a mí me costó el corazón Si vos dices que me quieres Tienes que ser mentira Voy a tener que decirte mentiras Pa' que me creas que te quiero Dime que me quieres Solo sé que te quiero, Pipe Mentiría si te digo que no te quiero ¿Qué quieres, Pau? Me convenció por su mirada Y por su manera de tocarme Y sin tocarme Porque no estaba buscando en mí A la mujer Y por su forma de cuidarme Y de respetarme Porque yo no era una más Y yo sentía que él sentía Lo que yo sentía que él sentía Y no me hubiera importado A convertirme en mujer Pau, no sé cómo explicarme ¿Tú crees que el padre Vicente Lo entendería? Sí Yo creo que sí Espero que sí ¿Fue lo mismo que sentiste Con Anastasio? No Con Rafa no No sentí vergüenza Ni pena de mirarme al espejo Ni miedo de dormirme Ni me sudaron las palmas de las manos Yo no me he enamorado Ni he querido Ni he sentido ser mujer ¿Y por qué dices eso? Porque Nunca un beso me he quemado los labios Ni me han sudado nunca las palmas de la mano Mira, cuando yo me acuesto Y pongo la cabeza en la almohada Me duermo sin pensar Y sé que soy mujer Porque me crecieron los senos Y porque Llevo falda en lugar de pantalones Lo único que siento Es una rabia inmensa Con José Pabayú Y unas ganas de cogerlo a punta de palo Y dejarle la cabeza Y en el moretone Porque te quiero Te aporrio Ay, me quiere Pau Lo sé por su forma de tocarme Sin tocarme Por su mirada Por su respeto Ahora sé que me quiere Que más nunca me va a olvidar Es una lástima Pero ya llegamos Muy bonito paseo Muy bonita canción Pero Lo que dice la canción Es cierto ¿Tú sabes leer corazones? Te lo digo porque Si tú lees mi corazón El mío dice que sí ¿Es verdad? ¿Qué me quieres? No me crees Ven Tocame mi corazón ¿Por qué tú crees Que él está palpitando así? Si acabas de mí Coñece Como si yo te conociera De toda la vida Brasilera Yo quiero estar contigo Espero que no sea En el espectáculo ese Yo también quiero ¿Cuándo? Pasado mañana No tengo espectáculo ¿En dónde te espero? En ninguna parte No me acuerdo En mi hotel Muy bonito Se sentir querido Yo tengo que ir Adiós 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 Parece un milagro Pero ya estamos aquí Ajá ¿Y qué hora hay? Cuando entrábamos al pueblo El reloj de la iglesia Estaba dando las cinco campanadas ¿Dónde las oíste? Claro que sí ¿Y cuánto nos gastamos De aquí en Molina? En media hora Te pongo allá Entonces nos sobra media hora Ay, decidiría Qué locura tan contagiosa Nada y yo Bueno, ya se podrá imaginar Cuáles son nuestras relaciones Después de estar trabajando Más de un año juntos ¿Pero por qué me lo pregunta? ¿Acaso no se lo había imaginado? Prefiero confirmar Lo que imagino Lo que voy a comunicarle Es muy desagradable Pero siento que es mi obligación Se acabaron Las representaciones Bueno, pero Hoy tuvimos lleno No tuvo que comprar Boletería sobrante No se trata del espectáculo Sino de Nara ¿Nara? ¿Qué pasa con Nara? Lo que no debería pasar Recuerda que le hablé De un tal Escalona Escalona Ah, sí Usted me habló de... Pues bien Algo hay entre ellos dos ¿De qué me habla? Se están viendo Hoy, por ejemplo Aprovecharon la hora De la siesta Y de que usted jugaba Al billar Para salir del pueblo Yo los vi Y su trato No era el de unos Simples conocidos Aunque odio Las soluciones violentas Yo soy un hombre De honor, Flavio Yo también Y sé que hay quienes Creen que solo las armas Lavan las ofensas Al honor Si llega a necesitarlas Yo tengo los instrumentos Es fácil Reconocer a Escalona Solo tiene que recordar Que luce una flor rojo sangre En la cinta del sombrero Rojo sangre Con sentimiento Con padre Oye morenita Te vas a quedar muy sola Porque anoche dijo en radio Que abrieron el liceo Como ese estudiante Ya se va a Escalona Pero de recuerdo Te deja un paseo Que te habla De aquel inmenso amor Que llevo Dentro del corazón Que dice Todo lo que yo siento Y que es pura Pasión y sentimiento Hay cantado Con el lenguaje grato Que tiene La tierra de Pedro Castro Hay cantado Con el lenguaje grato Que es una pulga a la palabra Que es un syste Escalona